¿Qué situación te encuentra en ese momento cuando a Gustavo le pasa lo que le pasa? ¿Estaba cerca de él? ¿Hablabas seguido? No, mira, nosotros tuvimos una... Después de la separación, realmente tuvimos un distanciamiento real, prácticamente 10 años, de no dirigirnos la palabra, prácticamente ignorarnos. Creo que... a ver... Sí, no, no ha habido... no tuvimos... De estar prácticamente como hermanos, viviendo muchos días... Yo días en la casa de él, de chiquitos, era en la casa mía, cuando estudiábamos y preparábamos materias, o sea, yo cenaba con la familia, que es divina, ¿viste? O sea, uno se sentía parte de todo eso. Como, ¿viste? Como dos personas son novios, prácticamente. Sí, 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 te vas compartiendo. Se casan esas cosas del día a día, ¿viste? A esa edad, este... A tener una... Bueno, durante el grupo, en las últimas etapas del grupo, se produjeron unas situaciones que terminamos prácticamente sin diálogo y no hablarnos nunca más. Y arriba del escenario sonaban igual bien. Sí. O sea, ¿podían lograr eso? Podíamos tener... Llegamos a... Sí, porque fueron unos cuantos años que las cosas no andaban bien y que habíamos encontrado que la música no la íbamos a perjudicar, ¿viste? Desayunaba solo, almorzaba solo, pero cuando... Él era con un grupo de amigos por ahí, andaba mucho... Él era el Kía. Sí. Lo decíamos el Kía. Porque el Kía, no decíamos ni Gustavo ya. Cuando pasó a ser el Kía... ¿Viste? Era... Era porque, ¿viste? El Kía. Sí, yo me había más confiado. ¿Cómo está el Kía? ¿A qué la baja el Kía? El Kía le pide como un ente, ¿viste? Sí. ¿Cómo vino hoy? Sí. Está de mal humor. Uy. Sí. Se ríe la pida acá. Sí. Y ahí llegamos a eso, que fue horrible, ¿viste? Malísimo, hasta llegar quizás a las últimas etapas ni a hablarnos, porque si no era por medio de personas. Ajá. Juntarnos a tocar. Ahora, sonaba la campanilla salir a boxear y era una... Lo último que hicimos de las últimas etapas, creo que fue el unplug, fue de estar dentro del final. ¿Los River lo hicieron peleados? ¿Estaban ya distanciados? No es peleados, porque ya cuando sabés que fue toda una... desde que nos separábamos o nos enterábamos, de alguna forma que nos separábamos, porque poco fue así. ¿Por qué? ¿Por qué se trata? Y porque en realidad era algo que estábamos discutiendo y de un momento aparece en la prensa y hay un comunicado de él. Entonces, fíjate, fue una decisión un poco... Claro, apresurada. Sí, aparte, autista, digamos, ¿no? Sí, sí. Autista no, ya se veía venir, pero por lo menos haber decidido una cosa en conjunto. Pero bueno, era el paso que seguía. Los Beatles también se separaron así. Sí, sí, sí. El que dio el paso, ya lo dio uno el paso, es como que... Y el que dio el paso es porque ya lo dio él, ya está claro que el paso es así. Pero te enteraste por los diarios, digamos. Te enteraste por los diarios. Me di por enterado. Así te enteraste. Claro, de alguna forma. Y bueno, después juntársemos a ver cómo entonces lo procesábamos. Pero en realidad veníamos en una etapa en donde estábamos decidiéndolo. No era que se había decidido ya, ¿viste? Yo me entregué la decisión por los diarios. Así que imagínate que para llegar a eso ya no nos estábamos hablando. Ya los últimos shows, que creo que uno de los últimos que no salió muy bueno, fue en Ferro. Yo quisimos un cierre en Ferro. Que pasaron cosas muy raras. Ya la cosa venía mal y ya veíamos que se empezaba a arriesgar lo que no queríamos. Digamos, que eran nuestros shows en vivo. Nunca tuvimos una mancha en eso, ¿viste? Y que lo respetábamos mucho. Una de las características de ustedes era sonar como los discos. Pensá que nosotros empezamos tocando con poca confianza para 15 personas, ¿viste? Y de ahí a llegar a estar en estadio, fue todo un crecimiento. O sea, respetábamos mucho lo que pasaba. Me acuerdo que en aquella época cuando había 15, yo le decía a Gustavo, vamos a ponerle toda la garra porque estos 15 me tienen que traer 50. Entonces, tenemos la oportunidad de que haya 15 que vayan a hablar. O 15 que se vayan de acá aburridos. Bueno, hablan muy bien de ustedes, o sea, dejaban la vida en cada show. Che, Zeta, y entonces te agarran una etapa donde no estabas tan cerca de él. Igualmente te habrá llegado, te habrá pegado en lo más profundo y desea lo mejor. Obviamente, porque estas cosas... No, no, más allá de eso, lo que te quería decir es que uno siente que desarrolla una relación muy familiar, muy íntima, de muchas... Yo le decía, se lo dije esto a Gustavo, la intimidad que tenemos nosotros no la voy a lograr con nadie en esta tierra jamás. Yo creo que ni con mi esposa, ni con... Porque lo que nosotros hemos vivido, de la forma con el código de hombre, que hemos vivido las cosas y como nos hemos comportado, yo este tipo de amistad no la voy a tener más con nadie. Lástima que no la puedo seguir teniendo, que no hay más ilusión y no hay más ganas. De los dos lados, ¿no? Porque las cosas, si no, se podrían remontar. Porque cuando no hay más voluntad de ningún lado de remontarlas, hay que asumir la pérdida. Y bueno, te decía, de esa etapa pasaron 10 años prácticamente, inclusive de estar en lugares, espalda con espalda. Mirá que está allá, no, 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 el otro lo mismo. Entonces los dos salían uno para allá y el otro, uno por una puerta y el otro por la otra. A volver a hablar, para volver a tocar, dejar los problemas en la puerta de la sala de ensayo. Es decir, seríamos unos estúpidos si usamos esto como para... Yo ya estaba, yo mis expectativas para con él. Tenía un amigo que decía, cero expectativa cuando salimos. Entonces volvemos campeones siempre. Cuando salí con mucha expectativa, volvés derrotado. ¿Y pudiste hablar algo antes de que pasara lo que pasó o no? ¿O sea, tuvo la siguiente? Sí, no, bueno, la vuelta fue muy buena. Yo por momentos llegué a fantasear, llegué a tener la ilusión de que realmente habíamos encontrado una forma de recomponer, ¿viste? Esto estaba funcionando, estaba funcionando de vuelta. Hasta me animaba a ir más allá, ¿viste? Todavía. Pero bueno, Bus tenía también su plan, no quería salirse de su cosa y siguió adelante también con un poco su idea de lo que era su carrera solista y cómo tenía que seguir su vida, ¿viste? Está bien, es respetable porque ese era el pacto también, era lo que habíamos dicho al principio. Yo también me vi sorprendido, yo pensé que la cosa daba para seguir. Y eso me descolocó un poco. Así que, si bien no estaba mal, estábamos muy bien, ¿viste? De hecho, él había venido en Punta del Este una noche, una tarde que toqué en lo de Pancho Dotto, apareció él con sus amigos ahí, estuvimos barbas, se redivirtió. Yo fui a la casa de él en Punta del Este. O sea, después de esto, nos vimos un par de veces. Había alguna cosa que quizás con más tiempo se podría haber dado para una charla a lo mejor más madura, que era lo que nos faltaba, ¿viste? En donde quizás yo pudiera entender más algunas cosas que no terminaba de entender también, ¿viste? Tal vez si hoy estuviera bien, esto se podría haber hablado. Sí. Pero lo que te digo es que la relación que tiene uno con personas como Gustavo o Charlie es como de un hermano, te diría. O sea, se sienten en un punto que es muy carnal. Si a pesar de que uno está peleado, como cuando uno puede estar peleado con uno de la familia, sigue siendo uno de la familia. Y cuando pasan estas cosas, te voltean, ¿viste? O sea, te sensibilizan mucho. Y tenés fe... No sabés bien qué hacés justamente por el lugar que tenés. Claro. Te sentís más lejos que quizás los amigos de ahora. Yo hablaba con Taberna, que él estaba mucho más cerca, y él me informaba mucho de lo que pasaba y todo. Él estaba trabajando con él, con Gustavo, y llegaron a mantener esa relación que tenían de la época de Soda. Era uno de sus mejores amigos, Adrián. Y Adrián me daba muchas cosas y yo me informaba por él un poco, porque decía, yo no sé qué hacer, no sé cómo entrar, porque, viste, sí, acá hay mucha gente que, no sé, ahora parece que son todos amigos todos de hace 20 años, pero yo hace 20 años no veía a nadie. Claro, claro, claro. Y tenés... Pero hay mucha gente que también lo quiere mucho de la última época, viste, que yo ni los conozco. Entonces es como una cosa rara, viste. Zeta, y tenés confianza, ¿cómo llevas todo esto? Porque a veces escuchamos a la mamá que habla y varios que opinan. ¿Seguís teniendo fe, seguís confiando? Sí, fe, la fe es lo que nos hizo llegar a donde llegamos. La fe no la voy a tener hasta el último día. Yo viví situaciones muy jodidas, están muy al límite también, y me aferré mucho a eso, a creer y a creer que si uno lo cree, lo puede hacer posible, viste. O sea, qué sé yo, sería una fantasía o no. Pero, viste, cuando es lo único que te queda, cuando es lo único que te queda... La última soga para agarrarse. Y después, nada, los mensajes que uno ve, que todo esto, esta es una cosa desgraciada, pero genera un montón de mensajes, de metáforas lindas, viste, o sea, la reacción de la gente, todo el amor que aparece como de golpe, viste, que a lo mejor cuando uno está bien no lo puede captar, no sale con tanta claridad, viste, que lo está recibiendo de alguna forma, viste, porque él está acá, así que lo está recibiendo. Y todo el amor también de la familia, que en los momentos jodidos está ahí, ¿entendés? ¿Vos creés que recibe las manifestaciones de amor? Sí, yo creo que todo esto que está pasando, mirá, le llega a los familiares, le llega a los hijos, le llega a todos. Y a él también, porque él de alguna forma tiene todavía un funcionamiento. Así que dentro de eso, ojalá, Dios quiera que pueda estar dentro de sus sueños, viste, pueda estar de alguna forma sintiendo esto, ¿no? Son energías, así que hace falta estar consciente. ¿Y con Charlie te pasó un poquito lo mismo o no? ¿O seguís teniendo una relación diaria con Alberti? Bueno, con Charlie te decía, muchas de estas cosas que te movilizan te hacen que te reencuentres un poco con algunos. Pero es que es raro que no haya sabido ninguno para unirlos. Y con Charlie, imagínate que nos vemos como que estamos más solos, viste, o sea, cambió un poco la relación nuestra también en esta etapa, viste, como que nos acompañamos y nos sentimos como más finitos, viste, nota. ¿Cómo no hubo nadie como para poder soldarlos ahí? ¿Para soldar esa amistad o esa relación? Es bravo, ¿eh? Cuando te va tan bien... Es que todos tiran para separar. Claro. Los amigos del campeón si no tiran para juntar. Se tupac amariza, ¿no? Se tupac amariza, natural. Es natural, es algo natural. Es algo que no supimos manejar. Sí, puede ser que... Decía yo, a veces un psicólogo, viste... Hubiera servido. A lo mejor, no sé, ni lo intentamos. Parecía como... Pero, este, le luthié... Pero un diálogo claro, a lo mejor, donde uno...